Saludos gente, yo le bendigo una vez más, estamos aquí con Isidro Gilna, esperamos que Papá Dios esté con usted y su familia. Así que es un orgullo estar patrocinado por nuestro Padre Celestial, que está en el cielo y en toda parte, al cuidado de cada uno de nosotros, tanto de mí como de ti también. Miren, en el país de Haití, tras la llegada de los penianos, que iban supuestamente a acabar con las bandas haitianas, hemos hecho algunos comentarios en el pasado, diciéndole como que las posibilidades de acabar con esa pandilla estaban un poco difícil. Y bueno, eso es lo que hemos visto, le ha sido muy difícil a ellos acabar con ella y pienso que las policías haitianas están allí haciendo poca cosa, eso es lo que hemos visto. Han dado algunos reportes de que si o cuántos haitianos que han matado por día, pero eso es mucha mentira, ya que las evidencias no se ven ni allá, ni aquí, ni en ninguna parte del mundo. Así que eso es una palacia que le están inventando quizá a la ONU o al pueblo haitiano para que tengan miedo, pero en realidad los resultados no se han visto. Ellos han estado buscando alguna estrategia y una de ellas es volver a restaurar lo que es la policía de Haití. Y en Haití, lamentablemente, todavía sabían que o tenían el conocimiento de que muchos o la mayoría de los policías se retiraron, otros decidieron formar parte de lo que son las bandas haitianas. Entonces, ya venían quedando alrededor de, bueno, menos de 2.000 policías en una población de como de 16, porque dicen que son como 14 millones, pero quizá que las haitianas paren mucho. Ese censo que se hizo allá fue ya hace muchos años y ya de ahí para acá esa población ha ido creciendo. Entonces, han solicitado 8.000 jóvenes para que se enganche a la policía y luego combatir lo que son las bandas terroríficas. Miren, eso me tiene a mí preocupado. Ustedes saben que Haití tiene un problema de educación. Lo primero que hay que hacer allí, primeramente, lo primero es creer en Dios, porque quien puede cambiar tu vida es Dios. Más nadie puede cambiar tu vida. Entonces, se han alejado de Dios primeramente y eso le ha costado mucho. Le ha costado mucho en todos los sentidos a esa nacionalidad o a ese país, como se llama Haití, Tierras Altas. Un país muy bonito, pero lamentablemente reina mucho la maldad, reina mucho el odio y reina mucho lo que son las religiones falsas. Entonces, eso es una de las... ¿Cómo le digo? Ese es uno de los problemas que ha habido allí que le ha dado de baja a dicho país. Todos los países tienen problemas, lo sabemos. El mío tiene muchos, pero mucha gente puede morar aquí y oran. Ya hay mucha gente creyente en Dios y somos cristianos. Entonces, 8.000 jóvenes han solicitado. ¿Cuál es la preocupación de Isidro Gil? Miren, las armas de fuego que tienen las bandas de Haití, la gran mayoría pertenecieron en un tiempo a la Policía Nacional. Recuerden que la Policía de Haití o esa institución se vio en un momento que no tenían ni papelada naranja, ya estaban desarmados totalmente porque todas las armas se las fueron traspasando, se las trasladaron a las que son las bandas de Haití y cogieron más fuerza. Las bandas compraron muchas armas de alto calibre, o sea, los Estados Unidos, pero la mayoría de esos pertenecieron al Estado altiano. Entonces, por eso es que la Habana está muy bien armada, lamentablemente así. Entonces, mi preocupación es que una vez que soliciten, ya solicitaron 8.000 jóvenes altianos que van a engancharse a la Policía de allá, la mayoría de ellos no tienen educación. Usted sabe que uno de los requisitos sería por lo menos tener un machillerato, ver cursado lo que es la secundaria de la escuela y la mayoría de la gente allí no estudia. Y los ricos, que saben, que no se enganchan, que son los que tienen la oportunidad de estudiar allí, o clase media, que no la hay casi, quizás aparecen varias personas, pero esas personas nunca se enganchan a la policía porque su salario nunca ha sido bueno, al menos en esta zona para acá. Entonces, podrían esas armas, 8.000 policías, 8.000 pistolas, armas de fuego, rifle, matralladoras, todo eso. Entonces, la preocupación es que ellos vayan y adquieran esas armas. Entonces, va a fortalecer más las bandas. ¿Y qué ha pasado con las bandas de estil? Yo les dije a ustedes en un video pasado que las bandas se van a tranquilizar. Dos meses, tres meses, van a durar los que ni amas allí. Se van a tranquilizar y no va a haber ningún problema, no van a salir. Ellos están en cuarentena. Las bandas de estil no están en cuarentena, están tranquilos ahí, pasando las rilas, trancadas allí. El Barbecue vive amenazando y tirando discursos. Y ya ustedes saben. Entonces, Barbecue se mantiene amenazando desde allá, pero está entreteniendo lo que son las, los policías kenianos, que no están haciendo nada. Hablaran de mil policías, solamente hay 400 allá, pero de esos 400, los resultados no se han visto. Ellos van a algunos lugares, dicen, mira, desmantelamos tal cosa, desmantelamos la casa de Barbecue. Esa es mucha mentira, esos jefes de bandas, que son muchas bandas. Cuando hablamos de bandas de estil, una vez nos vamos a este personaje, mírenlo aquí. Serice, Barbecue. Entonces, pero que aparte de él, aquí hay muchos jefes de bandas, son muchas bandas que hay en ese país. Se habla que hay más de 300 bandas en dicho país. Entonces, eso es un problema que tenemos allí. bueno, una preocupación más que otro. Esos jóvenes, posiblemente, y posiblemente muchos de ellos pertenecen a lo que son las bandas etianas, que todavía no tienen antecedentes penales, porque ustedes saben que el ladrón hasta que no caiga preso no es un ladrón. Puede robar todo lo que quiera y hasta que no caiga preso no es ladrón. Y esa es la realidad. Muchos de ellos se van a enganchar a la policía. ¿Y qué va a pasar? Tendrán gente infiltrada en la policía allí para informarse. Es un problema de, como lo decía, espiritual, que tienen que trabajar esa parte. Tienen que trabajarla ya que Haití necesita salir hacia adelante. Los kenianos no han dado el resultado que nosotros esperábamos. Al menos los que muchos esperaban, porque yo sabía que eso iba a pasar. Me estoy tranquilo. Ya le queda poco tiempo. Ya tienen más de un mes allí trabajando y los resultados no se han visto. Están tranquilos allí. Pero vamos a seguir orando por ese país para que Dios tenga allí misericordia y pueda hacer un país nuevo. Dios lo puede todo, mi gente. Dios lo puede todo. Entonces, los sateanos necesitan tener una mirada hacia el futuro. Ese es uno de los problemas. No tienen una mirada hacia el futuro. No es como que ellos viven el día a día en el momento de problemas. de los problemas. Pero ellos necesitan tener un crecimiento. Ellos tienen que trabajar duro. Los sateanos allí tienen que bajarse. Ustedes saben que allí hay un problema de educación bastante fuerte, mi gente, pero esperemos en Dios que nuestros padres de Haití tengan misericordia. Recuerde con Isidro Gil nuestro comentario. Dale like, suscríbete a mi canal y sigue viendo el próximo comentario que se van a hacer acerca de los resultados de la policía keniana en Haití. Así que no te lo pierdas. Muchas gracias y Dios te bendiga.